Acá está claro, a ver. No llegaba, Medel le dice a Arias. Arias no sale, la pelota se va. Hay un toque abajo de Messi. Pero nada que exceda un partido. Se chocan los dos. Y Medel empuja una. Nada ahí. Empuja dos. Ya está, bueno. Y ahí se va. Tiene casi un cabezazo. Pero Messi qué hizo. Ya Messi no se corre. ¿Por qué razón? Messi se tiene un cabezazo. No se entiende bien la roja Messi. Es amarilla para Messi y roja para Messi. Claro, está al lado de nuestra posición. Es increíble lo que hace el buroletro. Ahora, ¿para qué está el bar? Dejame de bromar con el bar. Ya me tienen cansado.